Bueno, entonces ahora sí, buenas noches de nuevo y vamos a ir a los puntos de hoy. Uno de los puntos que yo me marcaba es que nosotros nos demos cuenta de que de algún modo nosotros definimos la vida, ¿sí? Y particularmente me parece que al menos el primer tiempo de que estamos trabajando en un proceso personal y que queremos hacer un cambio muy importante, nosotros definimos cada día nuestra vida. De algún modo tomamos la definición. Al comienzo creo que estamos así, un poco constantemente tomarlo, ¿sí? Y no estoy hablando de definición de un rumbo, aunque alguien en principio lo podría pensar así, sino estoy diciendo que de algún modo nosotros definimos si queremos ser felices, si estamos acá para ser felices o si estamos acá para sufrir o si estamos para hacer de nuestra vida algo grandioso o para hacer algo mediocre, ¿sí? Y no estoy hablando por criticar, estoy hablando así para que podamos tomar conciencia de que realmente eso es una decisión personal. Nosotros decidimos, ¿sí? A veces frente a determinadas circunstancias nos paramos en un espacio como de víctima, digamos, leer. Entonces eso define nuestra vida y otras veces nos paramos en otro espacio, ¿sí? Aunque implique en un espacio de protagonismo o en un espacio que se asemeja en determinadas historias más a ser un héroe que a ser otra cosa. Pero esa es una decisión personal y nosotros la hacemos y en realidad es una decisión que la tomamos día a día. Sobre todo me parece que al principio es una decisión que tomamos día a día porque cuando recién empezamos a transitar un camino así de transformación muy profunda, la tendencia a volver a lo viejo y la tendencia a quedarnos en un espacio de comodidad y de confort está ahí, está en la orden del día. Entonces al principio tenemos que estar todo el tiempo, ¿no? Como haciendo un poco de fuerza para salir de ese espacio. Me parece que tomar conciencia de que nosotros definimos qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida es un punto fundamental, ¿sí? Si nosotros queremos, no sé, hacer algo maravilloso de nosotros y reunirnos con un espacio nuestro que nos va a mostrar así una vida totalmente diferente a la que conocemos o si queremos seguir haciendo un poco lo que venimos haciendo siempre, ¿no? Y quedarnos, como les podría decir, como un poco pegados a veces en lo cotidiano. Yo les converso un poco de todos los puntos que yo marqué y después abrimos un espacio de preguntas y de reflexión entre todos. Después me puse como otro ítem el no permitirse tener bajas expectativas. Primero les cuento un poco que hace un tiempo en un libro leí sobre un experimento que se había hecho en el que el experimento se hacía con una persona a la que se la sometía a un examen. De nuevo, lo que estoy hablando del experimento, Marisa, me pedís que repita. Les decía que hace un tiempo leí en un libro sobre un experimento que se habían hecho, sobre unos experimentos, y contaba que a una misma persona se la sometía a dos exámenes de complejidad muy similar con dos profesionales diferentes. Y al primer profesional se le decía que esta persona tenía un nivel de inteligencia muy por encima de la media, ¿sí? Y se le decía así, todas cosas, ponderando las habilidades y la inteligencia de esta persona, ¿sí? Y después al segundo profesional que les tomaba esas pruebas, ya les digo que eran siempre de complejidad similar, se les decía que la persona esta en realidad no era una persona muy inteligente, no conocía casi nada de lo que se le estaba tomando, que no entendía bien, que tenía muchas dificultades para comprender, ¿sí? Y en todos los casos los resultados eran exactamente los mismos, ¿sí? La persona obtenía un puntaje muy alto en los primeros casos y obtenía un puntaje muy bajo en los segundos casos. Acuérdense que la complejidad de los ejercicios era la misma, ¿sí? Entonces, en este experimento lo que se intentaba demostrar era cómo las expectativas que se tienen sobre alguien terminan definiendo y de algún modo como energía influyen en los resultados que esa persona va a lograr. Entonces yo quería marcarles esto de no permitirse las bajas expectativas en dos sentidos. En primer lugar, en tres sentidos en realidad. En primer lugar, en no permitirnos tener bajas expectativas sobre nosotros, ¿sí? Una de las cosas importantes que pasan cuando uno se conecta con ese espacio es que se da cuenta que las posibilidades nuestras son infinitas y que somos absolutamente, tenemos un espacio nuestro que es absolutamente más poderoso y más sabio de lo que jamás podríamos imaginar. Entonces no permitirse bajas expectativas. Y digo sobre todo al principio, vuelvo a insistir en esto al principio, porque cuando uno va transitando un poco el camino, ¿sí? Es como que el camino se afirma solo, pero al comienzo hay que poner bastante fortaleza personal para avanzar. Entonces digo, en un principio no permitirse tener bajas expectativas. Cada uno puede llegar en la vida al espacio que quiera lograr, particularmente si tiene la capacidad de alinearse con la misión que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y después decía de no permitirse tener bajas expectativas sobre los otros. Volvemos a esto que les estoy diciendo, como de mantener los canales limpios de cada uno con su propia divinidad. Entonces digo, no permitirse tener bajas expectativas sobre nadie. Cuando ven que mentalmente van a emitir un juicio, ¿sí? Empiecen a repetir el yo te amo y manténganse así. Pero acuérdense que es como un espacio negativo nuestro cada vez que estamos emitiendo expectativas sobre el otro. Y después del tercer punto que les quería marcar, que era algo que pensaba hoy a la tarde, que es que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos capaces de hacer, de recrear nuestra vida absolutamente y de recrearnos nosotros y nos damos cuenta de lo ilimitado de esa recreación nuestra, entonces ahí tenemos la capacidad de creer en los demás, ¿sí? Una de las cosas que de algún modo influyen en el tema de los juicios es esto. Cuando nosotros nos damos cuenta y vivenciamos que somos capaces de cambiar, de hacer así un cambio de 180 grados como del que yo les estoy hablando, entonces después sabemos, a partir de ahí, sabemos que los demás también pueden cambiar. Pero es difícil que yo crean que los demás pueden cambiar si yo misma no soy capaz de cambiar. Entonces ese era otro punto que les quería marcar. El tercer punto del día de hoy tiene que ver con la gratitud. En algún momento leí algo de Jack Canfield que de algún modo me marcó un quiebre, ¿sí? Con respecto al tema de la gratitud. Y al principio me llamó la atención cómo él se sentía absolutamente agradecido. Y lo que él contaba, creo que no me acuerdo lo que leí antes, pero me acuerdo que él contaba que desde que se levantaba, que apoyaba el pie, apoyaba el primer pie en el piso a la mañana, ¿sí? Hasta que se terminaba de duchar más o menos ya había dicho 100 veces gracias, ¿no? Entonces al principio empecé a hacer a propósito un ejercicio todos los días de sentarme 15 o 20 minutos por día, quedarme sentada en casa, en cualquier espacio de la casa donde pudiera estar tranquila y ponerme a pensar en todas las cosas por las que tenía que agradecer. Cosas grandes y cosas pequeñas. Cuando lean el texto de meditación van a ver que John Gray también habla del tema de la gratitud y habla de que es muy importante acostumbrarse a agradecer así, las cosas pequeñitas que nos pasaron en el día de hoy, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como les decía, empecé a hacer ese ejercicio al comienzo. Lo hice bastante tiempo, bastantes meses, hasta que después llegó un momento en que la gratitud pasó a formar parte de mí sin el más mínimo esfuerzo, ¿sí? Cuando estaba muy sola, me empecé a sentir constantemente agradecida por todo y automáticamente siempre, en cualquier circunstancia en la que estaba, me daba cuenta de todo lo que tenía que agradecer. Hasta el día de hoy, ¿no? Que me siento absolutamente agradecida por todo y dejé de dar las cosas así, por descontadas, digamos. Hace un tiempo estaba buscando en UNICEF, estaba buscando la página de UNICEF porque había leído de que estaban recaudando fondos para África y en un momento leí, creo en Somalía, no les quiero mentir, las mamás tenían que elegir entre cuál de sus... Esto que les estoy contando pasó, no les quiero mentir, pero habrá pasado hace 3 o 4 meses, ¿sí? Las mamás tenían que elegir de algún modo cuál de sus hijos, sí, a cuál de sus hijos los veían más fuertes porque tenían que elegir a cuál de los hijos dejaban vivir, ¿sí? Porque no había para poder sostener a todos los hijos, ni había alimentos, ni había medicamentos, ni nada. Entonces tenían que elegir a cuál de sus hijos dejaban vivir. Aparte de esto, porque también muchas madres tenían que hacer un tramo como de 30 días para poder llegar a los refugios, entonces tenían que elegir al hijo que era más fuerte para que ese hijo viviera. Y a mí realmente eso fue así, como un segundo quiebre con esto que les estoy diciendo. Porque digo, nosotros muchas veces por una tontería, como tenemos demasiadas cosas o que tengamos problemas, porque todos tienen problemas, a veces por una tontería nos permitimos enseguida, no sé, o enojarnos o ser desagradables o salirnos enseguida de foco o estar maldiciendo lo que fuere. Porque me parece que estamos acostumbrados a dar todo por descontado. Entonces, la gratitud es algo fundamental. Si ustedes pueden hacer esto que yo les digo, van a darse cuenta que llega un momento en el que uno se siente todo el tiempo, exactamente, ¿no? Uno se siente todo el tiempo agradecido y se da cuenta de que realmente nosotros estamos así, absolutamente rodeados de bendiciones todo el tiempo. Y vuelvo a decir, no quiero que me malinterpreten en pensar que esto que les estoy diciendo es no tener ningún problema porque no es el caso, no es de lo que les estoy hablando. Mil gracias, Tere. Y mil gracias a Mirta por lo que está compartiendo, Mirta. Bueno, el cuarto punto que les quería marcar es no darle a nadie poder en la vida de uno, ¿sí? Nadie, y esto ya lo habrán escuchado mil veces, pero es un punto importante para tener en cuenta, nadie nos puede hacer sentir de ninguna manera si nosotros no le damos permiso. Nadie. Y aparte, si yo aprendo a hacerme 100% responsable de mi vida y de que yo estoy acá para hacer, digamos, lo mejor de mí mismo, ¿sí? Y esa es mi mayor responsabilidad. Entonces, si yo me ubico, me puedo ubicar en ese espacio, no puedo permitir que nadie me saque del centro. Porque cada vez que yo hago cualquier cosa que va en contra, ¿cómo les puedo decir? En contra de mis valores, ¿sí? En contra de mi bienestar. Está bien, eso es absolutamente responsabilidad mía. Soy yo, en última instancia, el que tengo el poder de decir qué permito y qué no permito. Y nada, cualquier cosa que me saque de mi centro cuando nos enojamos, o sea, no sé, cualquier cosa. En realidad, tengo que darme cuenta que es mi responsabilidad. Está bien, el otro puede hacer todo lo que quiera para sacarme, digamos, por decirlo de alguna manera, para hacerme enojar o para lo que fuera. Pero esa es mi responsabilidad. Y nadie tiene poder sobre mi vida. Absolutamente nadie. Soy yo el que le doy el poder al otro. A veces, miren, esto que yo les digo, hace un tiempo, de algún modo hice un quiebre yo en otra instancia que tiene que ver con las decisiones, ¿no? Porque nosotros a veces, muchas veces, tomamos decisiones que sabemos que nos van a hacer sentir mal y las hacemos y así todo las tomamos. Entonces, desde ese espacio también, de darme cuenta que mi bienestar es mi responsabilidad. Y que si yo hago algo que me está haciendo mal, no le puedo echar la culpa al otro. Porque el único que tiene la responsabilidad de mi bienestar soy yo. Nadie está acá para cuidar de mí. Yo estoy acá para cuidar de mí. Entonces, este es un punto fundamental. Hace esto, a los que han hecho alguna vez algún presencial conmigo, se los he contado. Hace como 3 años, estuve como 3 meses mal, ¿no? Pero mal porque, o sea, meditaba todos los días. Todas las cosas que les enseñé las hacía. Y en un momento, ahora después voy a leer todo lo que están escribiendo, chicos. Y en un momento, no sé qué pasó que me puse, no sabía qué me pasaba que me ponía mal. O sea, me ponía a meditar todos los días y de algún modo sentía que no me conectaba y no entendía qué era lo que me pasaba. Y estuve 3 meses en descubrir, tardé 3 meses en descubrir que lo que pasaba era que no estaba poniendo límites. Estuve un montón de tiempo hasta que me di cuenta que el problema, que lo que me estaba haciendo mal era no poner los límites. Y después me fue muy fácil entender. Porque poner límites es parte de respetarnos a nosotros. ¿Está bien? El primer, el punto fundamental es el amarse a uno mismo. Y amarse tiene que ver con respetarse. Y respetarse tiene que ver con poner límites a los demás. Cada vez que yo dejo que los demás pasen los límites, me estoy faltando el respeto yo, porque es mi obligación. No es el otro el que me falta el respeto si no soy yo el que no me hago respetar. Entonces, este punto particularmente se lo puse por eso. Y después del último punto del que les quiero hablar y después ya empiezo a leer lo que escribieron y compartimos todos, es el yo te amo. Bueno, yo les cuento que esto del yo te amo, después del que quiera les doy un resumen de esto del yo te amo. En realidad lo tomé de una forma de espiritualidad hawaiana que se llama Hoponopono. Pero no se los estoy enseñando ni porque practique esa forma de espiritualidad ni tampoco porque les quiera enseñar esa forma de espiritualidad en particular. Porque en realidad el camino espiritual del que les estoy hablando es un camino absolutamente individual. Les estoy enseñando el yo te amo como una forma de herramienta, digamos, para aprender a sostener el centro, ¿sí? Bueno, antes de que les explique vamos a hacer así, un paréntesis para escuchar una canción de Facundo Cabral, ¿sí? Y seguimos. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo, en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos Hay quien prefiere un psicoanalista Defensando En tiado or Y Lo Te